Estamos a 100 millas de la base naval más cercana. Es el último lugar que los satélites buscarán. Yo crecí en esa tierra. Mi abuelo me enseñó a pescar en la isla que está allá. Hay una pregunta que no me ha hecho todavía. ¿Por qué? Pensé que usted me lo diría en su momento. Hay quienes creen que debimos atacar esta nación primero. Terminar todo en un momento. Octubre Rojo se construyó para tal fin. Cuando se den cuenta habrá que pagar una gran cantidad de Moscú. Tal vez algo bueno saldrá de esto. Una pequeña revolución de vez en cuando es algo sano. ¿No lo cree? Todavía le gusta pescar, Ryan. Hay un río parecido a este, cerca de Vilnius, donde mi abuelo me enseñó a pescar. El mar dará a cada hombre esperanza. Como los sueños al dormir. Cristóbal Colón. Bienvenido al nuevo mundo, señor. El mar. Con la compañía. Mi abuelo. Mi abuelo. Quien que te puse así.